Hola, mi nombre es Gloria Penso y estoy muy feliz y emocionada de participar en esta nueva edición de el Fashion Week Honduras. Hoy desde el Teatro Nacional Rubén Darío en la ciudad de Managua, Nicaragua, les vengo a presentar mi nueva colección titulada Elementos, una colección 100% ecoamigable que se fundamenta en los inicios y renaceres de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!